Conversar con el coronel de la Policía Nacional del Perú, Juan Silva Bocanegra, que es el jefe de la región policial de Loreto, y hace cinco días que él está trabajando ya en nuestra ciudad. Hay muchos temas en realidad que conversar con él, porque Iquitos y Loreto, sin lugar a duda, es una región importante, donde hasta hace poco la población reclamaba mayor seguridad, mayor vigilancia, secuestradores de motos, robos al paso, no había coordinación con las autoridades. Hoy tenemos un nuevo jefe de la policía y vamos a conversar con él. Coronel, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias, gracias por esta invitación. Y acá para conversar, un saludo grande a todo tu público, al público de Iquitos, y precisamente lo que estás indicando, hace cinco días hemos llegado acá a hacernos cargo de la región. Coronel, cinco días que me imagino hoy le han permitido mirar por lo menos de manera rápida el trabajo que hay que implementar o que hay que ejecutar en Iquitos y en la región Loreto, sobre todo por el tema de seguridad y otros más que son labores de la policía. ¿Nos puede decir de manera rápida cuál es la impresión que tiene ahorita de esto? Claro, hay muchas cosas que yo considero que hay que ajustar, como son priorizar la intervención que sea una policía más rápida, la intervención importante que sea oportuna. Ese es el verdadero servicio que se le tiene que dar a la sociedad. La policía está para servir a la sociedad, para brindar lo que se llama el auxilio rápido, la seguridad y la atención al público. Vamos a aplicar una política distinta acá en nuestra región. Es una política primero de acercamiento, una verdadera acercamiento a la comunidad. Como yo le dije a unos pobladores, porque ustedes sí pueden llamarme y yo voy a ir donde están ustedes. El policía no puede estar recibiendo, no nos podemos dar el lujo ahora de estar recibiendo a los pobladores en la oficina. El policía tiene que salir a buscarlos a ellos. Debe ser un honor para nosotros acercarnos a cada una comunidad nativa, a cada vecino, a cada junta. Debe ser un honor para nosotros seguir ese camino. Me alegra mucho lo que usted acaba de decir. Mi despacho va a estar abierto, mi teléfono va a estar a disposición. Quiere decir que va a haber una política abierta en esta oportunidad. Ahora, la interacción con las autoridades. ¿Usted cómo va a trabajar ahí para poder jalar? Porque seguridad ciudadana o, en todo caso, seguridad en las calles, va a depender de cómo usted tenga la bisagra para poder manejar a las autoridades y poder llamarlas a poder juntar el trabajo, ¿no? Sí, también eso fue uno de los aspectos que hemos tocado el día de hoy. Indicándole a los pobladores que solo la policía no vamos a poderle dar brindar realmente un efectivo servicio. Necesitamos de ellos, de los pobladores en primer lugar. Y nosotros la responsabilidad de todas las autoridades que estamos inmiscuidos en lo que es la seguridad pública, la seguridad ciudadana, todos juntos tenemos que trabajar y de llevar un solo objetivo, que es el servicio a la comunidad. Nosotros vamos a aplicar una política de ayuda social muy agresiva acá, una política de acercamiento a la comunidad. Nosotros nos acordamos de aquel que lo asaltaron, nos acordamos de aquellas personas que fueron agredidas, de toda esa problemática, pero hay muchas personas que están en extrema pobreza, que nos estamos descuidando y que son parte de nuestra sociedad. A esas personas también nosotros nos vamos a acercar. Qué bueno. Hacer su trabajo policial, ejercer su labor como policía, ¿hace también trabajo social con alguna ONG o alguna asociación? Yo soy vicepresidente de una organización cristiana, de una organización de amigos y de familia de Estados Unidos, que brindamos ayuda a los más necesitados, ¿no? En todo el Perú, en todo el Perú. En realidad estamos en donde nos necesiten y donde por algo estamos en este lugar, por algo Dios permitió que yo llegue a este lugar y acá vamos a asistir mucho, vamos a asistir a los niños, a los niños abandonados, a las familias que estamos, a los enfermos, a nuestros adultos mayores, que es muy importante ayudarlos. Correcto. ¿Van a estar el sábado en donde? Sí, el sábado vamos a hacer una obra social en Fuchana, en el hospital. Vamos a empezar con una de nuestras primeras obras sociales, ahí a las personas que están dedicadas a salud, si se necesita medicina, necesitan ropa, se les va a brindar a ellos. Un gusto y bienvenido a Iquitos. Me imagino que como usted ya conoce la cela, porque me imagino que está en Pucalpa, ya debe haber saboreado por lo menos un buen Juan acá en Moreta. Sí, ya lo hice el día hace dos días, hace dos días, muy bueno, muy bueno. Qué bueno. Y demasiado grande. Muy bien, qué bueno. Muchísimas gracias, coronel, y éxitos en su gestión. Vamos a estar siempre tocando sus puertas, por lo menos de acá y contra los. Gracias, es un compromiso personal, es un compromiso de mi institución. Las autoridades muchas veces han trabajado cada uno por su lugar, pero yo creo que ya llegó el momento de trabajar juntos por nuestra población y sobre todo por aquellos que más necesitan. Yo considero que esas personas que más necesitan son las que verdaderamente nosotros debemos acercarnos. De hecho que sí. Muchas gracias, coronel. Gracias, muy amable. Gracias.